Mi Iglesia en Casa es mi refugio espiritual. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Reciban un afectuoso y cálido saludo, amada comunidad de Mi Iglesia en Casa. Qué alegría volvernos a encontrar una vez más. Nuestro deseo de corazón es que reciban abundantes bendiciones todos nuestros amigos y hermanos que se unen a nuestro estreno dominical, así como también a todos aquellos que verán este video en cualquier otro momento. Te invito desde ya a que tomes tu celular o computadora y en estos momentos invites a alguien más a ver esta transmisión. Haz clic en la flechita de compartir y envía el enlace de YouTube a todos tus contactos porque estoy seguro de que Dios hablará a sus vidas hoy. Acabamos de finalizar la Semana Santa e iniciamos un mes de abril lleno de la presencia y la gloria de nuestro Dios. Hoy, siendo el primer domingo de abril, estamos a las puertas de un tiempo muy significativo y quiero que te prepares porque tan pronto terminemos el tiempo de la palabra, compartiremos la cena del Señor. Entonces, ten el pan y el jugo de uvas listo para cuando llegue ese momento. El mensaje que deseo compartir contigo hoy marca no solo el comienzo de este nuevo mes, sino el comienzo de una mejor y más bendecida temporada. Y tengo fe en que Dios nos bendecirá enormemente con su palabra. Por eso, quiero pedirte que por favor, durante estos minutos, te concentres completamente mientras ves esta transmisión. Así, nos preparamos desde ahora para recibir la palabra del Señor. Entonces, te invito para que oremos y pidamos a Dios que hoy nos hable a través de su palabra y que esa palabra transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la bendición de comenzar un nuevo mes juntos como hermanos aquí en nuestro canal Mi Iglesia en Casa. Hoy pedimos que tus palabras, llenas de espíritu y vida, penetren hasta lo más profundo de nuestro ser y nos guíen hacia una transformación interior que nos haga parecernos cada día más a ti. Señor, estamos listos para escuchar el mensaje de tu palabra y te rogamos que este mensaje toque y transforme a cada uno de mis hermanos y amigos que buscan con anhelo este alimento espiritual. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Muy bien, ahora sí nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Así que te invito a que busques en tu Biblia, si la tienes de manera física o como mejor lo prefieras. El mensaje que Dios nos trae en esta ocasión es un Dios que satisface. Y para profundizar un poco más en este tema, quiero que nos centremos en un pasaje bíblico tomado del libro de Éxodo, capítulo 16, versos 14 al 18, que dice Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo Este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Como lo dije hace un momento, el mensaje de hoy se titula Un Dios que satisface. La lectura que hicimos nos muestra un momento extraordinario en la historia del pueblo de Israel. Un momento que nos habla directamente sobre la provisión, la satisfacción y la plenitud que solo pueden provenir de Dios. Este pasaje bíblico nos narra cómo después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Un lugar donde las condiciones de vida eran extremadamente duras, difíciles y donde encontrar agua y alimento era prácticamente imposible. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y poder proveyó a su pueblo de una manera milagrosa. Cada mañana, al evaporarse el rocío, encontraban maná, descrito en la Biblia como copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha, sobre la superficie del desierto. Este alimento, provisto directamente por Dios, no solo era suficiente para satisfacer sus necesidades físicas, sino que también era un claro mensaje de que su satisfacción no provenía de lo material, sino de quien lo sustentaba, Dios mismo. Es interesante notar cómo independientemente de cuánto recolectara cada persona, todos tenían exactamente lo que necesitaban. Sí, te lo repito, tenían exactamente lo que necesitaban. Y lo repito, porque este detalle es sumamente revelador y aplicable a nuestra vida actual. En esta sociedad moderna, es muy fácil caer en la trampa de compararnos con los demás, mirando todo lo que otros tienen, todo lo que los demás logran o las oportunidades que se les presentan a ellos. Y en algún punto, podemos sentirnos insatisfechos al considerar nuestras propias circunstancias, talentos, salud o recursos financieros, especialmente cuando parecen no medirse con los estándares o expectativas del mundo. Apreciado hermano y amigo, sin embargo, la lección que Dios enseña a través del maná en el desierto va mucho más allá de la simple provisión de las necesidades físicas. Nos enseña que nuestra verdadera satisfacción no se encuentra en tener más o en ser como otros, sino en reconocer y aceptar que lo que Dios nos provee y nos da cada día es perfectamente suficiente para nosotros y para suplir nuestras necesidades. La satisfacción que Dios nos ofrece trasciende mucho más allá de lo material y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llenando esos vacíos que las posesiones terrenales nunca podrán satisfacer. Volvamos al pueblo de Israel. El maná, ese alimento celestial proporcionado por Dios al pueblo de Israel en el desierto, sirve como un poderoso recordatorio de cómo Dios satisface nuestras necesidades más profundas de maneras que a menudo no esperamos. Al reflexionar sobre la experiencia del pueblo de Israel que pasó de tener suficiente comida en Egipto a enfrentar el hambre en el desierto, podemos ver cómo Dios utiliza nuestras necesidades físicas para enseñarnos lecciones espirituales y profundas sobre la dependencia y la satisfacción. La queja de los israelitas expresada en número 16.3 revela un corazón que anhela la seguridad de lo conocido, incluso si esa seguridad viene con cadenas. Los israelitas preferían la esclavitud en Egipto, donde, según ellos, la comida era abundante, a la libertad en el desierto donde enfrentaban el hambre. Esta actitud revela una verdad fundamental sobre nuestra naturaleza humana. A menudo preferimos la comodidad de lo familiar, incluso cuando nos impide alcanzar nuestra plena libertad y potencial. Cuando Dios les proporcionó maná, estaba haciendo mucho más que simplemente alimentarlos. Les estaba enseñando a confiar en Él día a día. El maná tenía que ser recogido diariamente, excepto antes del Shabbat, lo que significaba que cada día tenían que depender de Dios para su sustento. No podían almacenar el maná para el futuro. Debían confiar en que Dios proporcionaría lo que necesitaban para cada día. Esta dependencia diaria es un poderoso recordatorio de nuestra verdadera satisfacción. No se encuentra en la acumulación de bienes o en la seguridad financiera. Se encuentra en la relación continua y diaria con Dios. La porción que leímos donde dice que al que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó ilustra un principio divino de igualdad y provisión. Dios cuida de cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras necesidades. En el reino de Dios no hay escasez ni exceso. Hay suficiencia para todos. Esta provisión milagrosa refleja el corazón de un Dios que desea que todos sus hijos estén satisfechos, no solo física, sino también espiritualmente. El maná, por lo tanto, no solo era alimento físico, era también un símbolo de la palabra de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para crecer y prosperar. Jesús mismo hizo esta conexión cuando dijo, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el mundo de hoy, donde la satisfacción se busca a través de innumerables medios, el mensaje del maná nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios. Mientras que el mundo nos empuja a buscar la satisfacción en posesiones materiales, logros personales o reconocimiento de los demás, Dios nos invita a encontrar nuestra satisfacción en Él, en su provisión, su presencia y su palabra. Así, el maná nos enseña que independientemente de nuestras circunstancias externas, podemos estar completamente satisfechos en Dios. Nos enseña a vivir en dependencia diaria de Él, confiando en que Él nos proveerá lo que necesitamos para cada día. Y nos recuerda que al final del día, la verdadera satisfacción se encuentra no en lo que tenemos, sino en quien tenemos. Un Dios que nos ama, nos cuida y nos satisface en nuestras necesidades más profundas. Entonces, miremos por un momento cómo satisfizo el maná al pueblo de Israel. Primero, el maná satisfizo sus necesidades diarias. Este singular alimento proporcionado directamente por Dios cumplió una función esencial en la vida del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. No solo satisfizo su hambre física, sino que también sirvió como un constante recordatorio de la fidelidad y provisión divina. Durante 40 años, el pueblo no tuvo que preocuparse por su sustento diario. Cada mañana se les recordaba que Dios estaba con ellos, proveyendo lo necesario para vivir. Esta provisión diaria eliminaba la incertidumbre de dónde vendría su próxima comida, un testimonio palpable de la preocupación de Dios por sus hijos. La cesación del maná justo en el momento en que entraron a la tierra prometida, Canaán, es significativa y está cargada de simbolismo. Josué, capítulo 5, verso 12, nos cuenta cómo el maná dejó de llegar al día siguiente de que el pueblo comenzara a comer del fruto de la tierra de Canaán. Este acto marcó el fin de una era milagrosa, dependencia diaria de la provisión divina en forma de maná y el inicio de una nueva etapa de bendición donde la tierra misma, una tierra que emana leche y miel, proporcionaría para sus necesidades. Este cambio en la forma de provisión no fue un abandono de Dios hacia su pueblo, sino más bien una evolución en la relación entre Dios y los israelitas. Representó una transición de sobrevivir en el desierto a prosperar en la tierra prometida. Mientras que el maná representaba la dependencia total de Dios en un entorno inhóspito y estéril, el cultivo y cosecha en Canaán simbolizaban la colaboración entre la bendición divina y el esfuerzo humano en una tierra fértil y rica. La experiencia del maná enseñó al pueblo de Israel y a nosotros, por extensión, varias lecciones profundas sobre la confianza y la gratitud. Primero, subrayó la importancia de confiar en Dios día a día, recordándonos que nuestras preocupaciones por el futuro están en manos capaces. Segundo, nos enseñó a vivir en un estado de gratitud, reconociendo cada día como un regalo que lleva la marca de la provisión y el cuidado de Dios. Segundo, el maná le dio fuerzas para su peregrinaje por el desierto. Estoy seguro de que los israelitas no eran conscientes del valor nutricional del maná, no sabían cuántas vitaminas, minerales, grasas o carbohidratos contenía, pero una cosa sí era segura, el maná fue suficiente para fortalecerlo durante todo su viaje por el desierto. Si bien el maná satisfizo sus necesidades físicas, también había un propósito espiritual. Deuteronomio 8.3 nos dice que el Señor los humilló, haciéndolos pasar hambre y luego los alimentó con maná, que ni ellos ni sus antepasados habían conocido, para enseñarles que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, en nuestro tiempo, hay un mayor propósito y significado espiritual para nosotros en el maná. El maná fue una profecía de Jesucristo. En Éxodo 16.4 dice Entonces el Señor dijo a Moisés Yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. En Juan capítulo 6, verso 51 el Señor Jesús dice Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Así como el maná sostuvo y fortaleció a los israelitas durante 40 años mientras vagaban por el desierto, Jesús, el maná celestial, nos sostiene y nos fortalece mientras caminamos como peregrinos en esta tierra destinados a ir a nuestra tierra prometida, nuestra patria celestial, el cielo. Entonces, nuestra máxima satisfacción solo la podemos encontrar en la persona de Cristo. ¿Y cómo nos satisface Dios? Dios nos satisface de múltiples maneras, profundizando nuestra relación con Él y enriqueciendo nuestras vidas más allá de lo material. A través de las escrituras, vemos cómo su provisión abarca desde nuestras necesidades físicas hasta nuestras ansias espirituales más profundas. Veamos cómo estas promesas divinas se manifiestan en nuestra vida. Primero, Dios nos satisface con cosas buenas. La promesa del Salmo 103, verso 5, habla de una satisfacción que va más allá de la mera supervivencia. Dios nos bendice con bondades que renuevan nuestra juventud como la del águila. Esto puede interpretarse tanto en un sentido físico, porque Él nos proporciona salud y vitalidad, como en un sentido emocional y espiritual, renovando nuestro entusiasmo y pasión por la vida. La generosidad de Dios en nuestras vidas se manifiesta en los regalos diarios que a menudo damos por sentado, desde la belleza de la naturaleza hasta las relaciones que enriquecen nuestra existencia. Segundo, Él satisface nuestra alma incluso durante los periodos de sequía. Isaías 58, 11 nos asegura que incluso en los momentos más secos y más difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros guiándonos y proveyéndonos para nuestras necesidades más profundas. Nos promete fortaleza y sustento que revitalizan nuestro ser interior, permitiéndonos florecer incluso en medio de la adversidad, como un jardín regado o un manantial inagotable. Esta promesa subraya que nuestra relación con Dios nos brinda una fuente constante de fortaleza y satisfacción, sin importar las circunstancias externas. Tercero, Él nos satisface con una vida larga. El Salmo 91, verso 16, no solo promete longevidad, sino que también vincula esta vida extendida con la revelación de la salvación de Dios. La satisfacción de una larga vida radica no solo en la duración de los años, sino en la calidad de esos años vividos bajo la promesa y la salvación de Dios. Esta bendición implica una plena y significativa marcada por un conocimiento íntimo de la salvación y la protección divinas. Cuarto, Él también satisface nuestras necesidades diarias. El Salmo 132, verso 15, refleja el compromiso de Dios de proveer para nuestras necesidades materiales diarias, prometiendo bendiciones y sustento. La promesa de saciar a los pobres de pan subraya el cuidado especial de Dios por los necesitados y su provisión constante para garantizar que no falte lo esencial. Nos recuerda que debemos confiar en Él para nuestras necesidades diarias, reconociendo su mano proveedora en cada aspecto de nuestras vidas. Y quinto, nuestra máxima satisfacción es cuando somos transformados a su semejanza. Finalmente, el Salmo 17, verso 15, apunta hacia nuestra satisfacción más profunda y duradera, ser transformados a la semejanza de Dios. Este proceso de santificación donde gradualmente nos volvemos más como Él en nuestro carácter y vida cotidiana es nuestra mayor fuente de satisfacción. Ver el rostro de Dios en justicia y despertar a su semejanza nos habla de un encuentro íntimo y transformador con el Señor donde nuestra mayor alegría y satisfacción se encuentran en reflejar su amor, justicia y misericordia en este mundo. Así que, sea cual sea nuestra situación actual, nuestros ingresos, los privilegios que tenemos, las oportunidades, talentos, habilidades o las condiciones de salud, podemos estar completamente seguros de que nuestra satisfacción y plenitud de vida provienen de Dios y no de aquello que materialmente poseemos. En Él es en quien tú y yo encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria. recordemos siempre que Dios conoce perfectamente todas nuestras necesidades antes incluso de que seamos conscientes de ellas y al igual que con el pueblo de Israel Él está dispuesto a proveernos no sólo lo suficiente sino también lo que es justo y necesario para cada uno de nosotros. En su amor y sabiduría que son infinitos nos da lo que verdaderamente necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Por lo tanto amado oyente quiero invitarte para que oremos un momento pero quiero también animarte a vivir en gratitud por lo que ya tenemos confiando en que en las manos de Dios encontraremos exactamente lo que necesitamos. La verdadera satisfacción y felicidad se encuentran no en las posesiones que lleguemos a tener sino en la relación que mantenemos con Él en conocer su amor su misericordia y su provisión diaria en nuestras vidas que podamos recordar siempre que nuestra verdadera satisfacción se encuentra en una relación viva y profunda con Dios quien nos conoce y nos ama incondicionalmente y es un Dios que satisface completamente a sus hijos por favor inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre celestial hoy queremos darte las gracias por esta palabra tan oportuna que has traído a nuestras vidas Señor venimos a tu presencia con gratitud reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas Padre en este momento queremos expresar nuestra profunda necesidad de ti consciente de que es solamente en tu presencia donde encontramos la verdadera satisfacción que nuestro ser anhela Señor tú conoces cada uno de nuestros corazones tú sabes cuáles son nuestras necesidades físicas emocionales y espirituales por eso te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en tu provisión diaria recordándonos que tú eres nuestro sustento y que nunca nos abandonarás Señor en medio de las situaciones difíciles y los desafíos que enfrentamos te pedimos que nos ayudes a mantener nuestros ojos puestos en ti concédenos Señor que no nos dejemos llevar por la ansiedad ni la preocupación por el mañana sino que confiemos plenamente en tu cuidado amoroso sabemos que tú provees para todas las criaturas de la tierra desde las aves del cielo hasta las flores del campo y confiamos en que cuidarás de nosotros con aún mayor amor y solicitud Padre Celestial si alguno de mis hermanos o de mis amigos que ha escuchado esta palabra se encuentra en momentos de sequedad espiritual y desánimo te pedimos Señor que sacie sus almas con tu presencia reconfortante y restauradora Señor fortalece nuestro espíritu para que podamos permanecer firmes en la fe incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con tanta fuerza a nuestro alrededor ayúdanos a recordar tus promesas fieles y a aferrarnos a tu palabra como fuente de vida y esperanza te agradecemos amado Dios por la abundancia de tus bendiciones sobre nuestras vidas reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti y te damos gracias por cada buena dádiva que nos has dado Señor ayúdanos a ser mayordomo fieles de tus dones compartiendo generosamente con aquellos que están en necesidad y viviendo en gratitud por tu bondad inmerecida en tu presencia Señor encontramos nuestro descanso y nuestra paz que cada día nos acerquemos más a ti experimentando tu amor insondable y tu gracia abundante que nuestras vidas sean testimonio viviente de tu poder transformador y tu fidelidad constante en todo momento y en todas las circunstancias que nuestra mayor satisfacción sea encontrarnos en comunión contigo nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias amén y amén queridos hermanos y hermanas en Cristo hoy nos reunimos en la presencia del Señor en este primer domingo del mes de abril para celebrar juntos la Santa Cena un momento sagrado en nuestra vida como comunidad de fe la Cena del Señor o Eucaristía es un tiempo en el que recordamos y celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros y renovamos nuestro compromiso con Él como discípulos suyos en este momento de reflexión y adoración quiero invitarte a que preparemos nuestros corazones mientras nos sumergimos en la gracia y el amor de nuestro Salvador recordemos juntos las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 verso 23 al 26 que dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga en obediencia a estas palabras de nuestro Señor vamos a participar juntos en esta santa cena mientras nos preparamos para recibir los elementos los cuales simbolizan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo les invito a reflexionar sobre el significado profundo de este acto es un recordatorio del amor inmenso de Dios por cada uno de nosotros un amor que nos llevó a enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Él así que ahora en un espíritu de humildad y gratitud quiero invitarles a acercarse a la mesa del Señor a medida que comemos el pan y tomamos el jugo de uvas recordemos el sacrificio de Jesucristo y renovemos nuestro compromiso de seguirle fielmente durante todo este mes en cada área de nuestras vidas por favor inclina tu rostro y oremos juntos amado Padre Celestial te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros en este momento mientras participamos de la cena del Señor te pedimos que renueve nuestros corazones y fortalezca nuestra fe Padre ayúdanos a ser fieles a ti a vivir vidas dignas de tu sacrificio sirviéndote con fidelidad y amando a nuestros semejantes como tú nos has amado y nos lo has enseñado con tu ejemplo Señor que este acto de comunión nos una más como un cuerpo de Cristo que somos y nos impulse a llevar tu luz y tu amor al mundo que nos rodea en el nombre de Jesús oramos amén y amén amados amigos y hermanos el Señor dijo comed comamos el Señor dijo bebed bebamos pidamosle al Señor que este mes de abril sea un mes para acercarnos más al Señor para estar más unidos a Dios y también para acercarnos más como familia amado Padre celestial en este mes de abril te pedimos que sea un tiempo profundo de acercamiento a ti donde nuestros corazones sean renovados por tu amor y nuestra comunión contigo se fortalezca día a día Señor permítenos sentir tu presencia de manera palpable en nuestras vidas guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino Padre anhelamos estar más unidos a ti en este mes que cada día sea una oportunidad para crecer en intimidad contigo para escuchar tu voz y seguir tus caminos con fidelidad y devoción que nuestras acciones pensamientos y palabras reflejen tu amor y tu gracia a aquellos que nos rodean mostrando al mundo tu gloria y tu poder transformador Padre celestial también te pedimos que este mes sea un tiempo de unidad y cercanía en nuestra familia que nuestros lazos se fortalezcan en el amor y la armonía que podamos apoyarnos mutuamente y crecer juntos en el conocimiento de tu voluntad que nuestro hogar sea un refugio de paz y alegría donde tu presencia sea palpable en cada momento compartido entregamos nuestras vidas a ti Señor en este nuevo mes confiando en tu fidelidad y amor inagotables nos comprometemos a seguirte con todo nuestro ser que tu luz brille en medio de la oscuridad y que en cada desafío veamos tu mano poderosa obrando a nuestro favor en el nombre de Jesús Amén y Amén que hermoso tiempo de compartir la cena del Señor verdad cada vez que yo la tomo siento que Dios me llena de nuevas fuerzas siento que sus fuerzas entran en mi cuerpo llenándome de paz de salud y de vida es una tremenda bendición poder tomar los elementos y recibir todo lo que el Señor nos ofrece al comer de su mesa queridos hermanos y amigos en la fe llegamos al final de nuestro encuentro de hoy pero antes de despedirnos quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su constante apoyo y generosidad gracias por cada donación cada ofrenda cada contribución y cada gesto de apoyo que nos brindan sus aportes son semillas que germinan en el corazón de muchos que reciben la palabra de Dios muchos de ustedes me han preguntado que donde pueden hacer una donación una contribución donde pueden depositar sus diezmos sus ofrendas porque muchos de ustedes quizá no asisten a una iglesia física entonces por esta razón hemos dispuesto varios canales para que puedan hacerlo pueden hacerlo si están en Estados Unidos pueden hacerlo a través de Cell voy a dejar por acá el enlace el link para que ustedes puedan hacer sus donaciones si están en Colombia pueden hacerlo también a nuestra cuenta en Bancolombia y si están en el resto del mundo pueden hacerlo a través de Paypal la verdad es una gran bendición poder recibir esos aportes que ustedes hacen porque contribuyen al sostenimiento de la obra de Dios contribuyen a sostener a este equipo de trabajo que cada día a través de las redes sociales publicamos y enviamos estos contenidos para la gloria y la honra del Señor por eso les invito a que si ustedes desean hacerlo pueden contribuir con sus diezmos sus ofrendas sus donaciones a través de estos medios bueno por eso también quiero decirles que todas nuestras oraciones están siempre con ustedes y con cada una de sus familias y le pedimos a nuestro amado Dios que los colme de abundantes bendiciones que fortalezca su fe y les guíe en cada paso de su camino espiritual les animamos a seguir conectados con nosotros suscríbanse a nuestro canal compartan nuestras enseñanzas y sigan siendo parte activa de esta maravillosa comunidad estaremos esperándolos con los brazos abiertos en nuestra próxima reunión de mi iglesia en casa que tengas una semana y un nuevo mes de abril lleno de la presencia de Dios bendiciones aunque ande en valles de sombra y dolor tu bar y tu callado me infunden valor en verdes pastos me haces reposar junto a aguas de quietud me guías sin cesar eres mi pastor nada me faltará en tu misal y corja siempre confiaré tu bondad y amor me seguirán y en tu casa habitaré eternidad preparas mesa frente a mi aflicción unjes mi cabeza desborda mi copa de bendición aunque al temor quiere mi habitar tu presencia es paz no hay que temer ni dudar en tu misal y corja siempre confiaré tu bondad y amor me seguirán en tu casa habitaré eternidad por sendas de justicia me guiarás por amor a tu nombre jamás me dejarás a tu lado seguro caminaré eh 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 eres mi pastor nada me faltará eh tu misericordia siempre confiaré confiaré tu bondad y amor me seguirán y en tu casa habitaré eternidad eres mi pastor nada me faltará en tu misericordia siempre confiaré tu bondad y amor me seguirán tu bondad y amor y en tu casa habitaré eternidad eres mi pastor nada me faltará en tu misericordia siempre confiaré tu bondad y amor me seguirán en tu casa habitaré eternidad tu Señor que las aguas dividiste con poder tus maravillas mostraste en la noche que mi alma clamó tu luz en mi oscuridad brilló Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo mi milagro vendrá tu amor me sostendrá en recuerdos en recuerdos tus obras contemplo tu grandeza y amor siempre recuerdo cuando flaquea mi fe y mi ser tu promesa tu promesa es la roca donde me sostendré Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo mi milagro vendrá tu amor me sostendrá de tu mano las tormentas cesarán y en la calma tu presencia sentiré en mi lucha tu fuerza tu fuerza me darás mi victoria en tu nombre proclamaré Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo milagro vendrá tu amor me sostendrá ante mí se caminas camino donde no hay tu luz un ser pero ahora no hay temor pues contigo caminaré en tus promesas eternas siempre confiaré Dios Dios de lo imposible en ti creo ante ti toda cadena se romperá en la tempestad tu paz es mi deseo milagro vendrá oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Así que, ¿ven este árbol que está aquí? ¡Sí! Es grande, frondoso, tiene muchos frutos, pero algo no se ve a simple vista. ¿Qué será? Su raíz. La raíz es algo que no vemos, está guardado en la tierra. Pero de la raíz depende de que las cosas afuera se vean bien, de que ese árbol se vea frondoso y con fruto. Por eso dice que está plantado junto a arroyos de agua. Significa que está plantado en un buen lugar, que recibe agua todo el tiempo, que es abonado, y por esa razón su exterior es como el que vemos acá, frondoso, con muchos frutos. Así que es un buen árbol. Lo mismo sucede con nosotros. Quizás cuando damos un mal consejo es porque lo que no vemos en nosotros, que es nuestro corazón que está guardadito, que es como la raíz de ese árbol, está siendo alimentada por malos consejos, no está siendo plantado ese corazón en la palabra de Dios. Por eso es importante leer lo que las Escrituras dicen, para que podamos entender qué es lo correcto para el Señor. En el versículo 2 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Por eso es importante leer la palabra de Dios en nuestros devocionales, en la mañana, en la noche, para que nuestro corazón siempre esté bien alimentado y podamos dar un buen consejo. Y ser como ese amigo que le dijo a Majo, no coja las cosas sin permiso porque eso se llama robar. Es porque su corazón está siendo alimentado por buenas cosas. Y así puede dar un buen consejo y por consecuencia ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da un fruto a su tiempo, que todo lo que hace es bueno. Y Dios le va a llamar bienaventurado. Le va a llamar que es un buen niño que hizo lo correcto. En lugar de tomar el mal consejo que le dio su amiga, donde dice, cójase las cosas prestadas o róbeselas que no pasa nada. Eso es un pecadito pequeño. No, 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 amigos. La palabra de Dios dice que los malos serán como el polvo. ¿Ven ese polvo que tengo aquí? Si lo soplo, desaparece. Así dice la palabra de Dios que son los malos, como el polvo que será soplado y no quedará rastro alguno de ellos. Así que aquellos malos consejos que nos dan nuestros amigos, ellos no son amigos, porque van a hacer cosas que no le agradan a Dios y van a hacer que tu vida sea algo que no le agrada a papito Dios. Así que podemos aconsejarle a Maju que tome la decisión de seguir el consejo que le dio su amigo, de no tomar las cosas que no le pertenecen para que pueda agradarle a Dios. Y lo que dice la palabra en el Salmo 1, ella lo pueda poner por obra. Siempre ser un niño o una niña que hace las cosas que Dios le agradan, que no sigue consejos de malos, sino consejos de personas que hacen el bien. Que sea como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que siempre esté plantada en la casa de Dios, leyendo la palabra, para que ella siempre crezca en gracia, en favor y en santidad como a Dios le agrada. ¡Gracias, profe, por la enseñanza de hoy! Estuvo súper chévere. Chicos, en el Salmo 1, dice que no debemos seguir consejos malos. Le voy a devolver la ardilla a mi prima. ¡Muy bien, amiguitos! ¡Qué bendición! Maju va a poner por obra lo que hoy aprendimos, lo que el Señor nos dice en su palabra. Y de hecho, vamos a ser como esos árboles plantados que hacen lo que a Dios le agrada y darán mucho fruto. Deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. ¡Nos vemos en nuestra próxima clase! ¡Adiós! 30 promesas de Dios que transformarán tu vida. Un libro que te ayudará a aumentar tu fe al conocer los anhelos del Señor para tu vida. Mi iglesia de casa es mi refugio espiritual. ¡Adiós! ¡Adiós!